Hola amigos de YouTube, bienvenidos al canal, yo soy Elisa Arau. En este video vamos a demostrar que si tenemos tres conjuntos dados A, B y C, tales que A está contenido en B y B está contenido en C, entonces A está contenido en C. Para realizar esta demostración vamos a ocupar de una definición que nos dice que A es un subconjunto de B o bien A está contenida en B si todo elemento de A es elemento de B. Comencemos con la demostración. Por definición esto equivale a demostrar que para toda X elemento de A, X es elemento de C. Sea X un elemento de A, a saber, A está contenida en B, por lo tanto X es elemento de B. Además sabemos también por hipótesis que B está contenida en C, entonces como X es elemento de B, entonces X es elemento de C. Como partimos de que X era elemento de A y hemos llegado a que X es elemento de C, podemos concluir que A está contenido en C. Esto es todo por el video de hoy, espero que te guste, espero que te sirva, si es así dale un like al video y suscríbete al canal. Nos vemos la próxima. Chau. Chau.